bienvenidas y bienvenidos a media veinte punto uno. Desde hace mucho tiempo se nos ha dicho que la televisión está muriendo, pero resulta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones recientemente dio a conocer un estudio sobre consumo mediático muy interesante que nos dice lo contrario. Y es que también nos dice este estudio que plataformas como Netflix, si bien han estado acaparando las preferencias de la ciudadanía, sobre todo en las grandes ciudades, pues todavía no han hecho una gran merma en la televisión abierta y la televisión de paga. Este estudio es nacional, arroja muchos otros resultados, podremos ver algunos aspectos muy generales con nuestra entrevistada, María Lizárraga. Ella es la directora de la unidad de medios audiovisuales de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, el órgano autónomo. Antes de iniciar esta interesante entrevista, le quiero compartir las noticias que para media veinte punto uno fueron las más relevantes en los últimos días. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se remite al Ejecutivo federal para los efectos del artículo setenta y dos constitucional. después de una larga batalla contra la industria de la chatarra, el Senado de la República aprobó con ciento catorce votos a favor un nuevo etiquetado de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Ahora estos productos tendrán sellos de advertencia con el mensaje exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas o exceso de sodio, según sea el caso. La decisión se tomó considerando que en otros países este modelo de etiquetado ha logrado reducir el consumo de alimentos, esta llamada comida chatarra, y con ello los índices de obesidad, que en nuestro país alcanzan el setenta y dos punto cinco por ciento de la población mayor de veinte años. Todo esto se logró gracias al trabajo de las organizaciones que conforman la Alianza por la Salud Alimentaria, quienes a través de un comunicado anunciaron que el nuevo etiquetado entrará en vigor en ciento ochenta días. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los medios de comunicación para que ayuden a difundir los daños que causan las drogas, con el argumento de que esto contribuirá a aislar a los grupos criminales, a dejarlos sin clientes y quitar la idea esta de glamour y prestigio que existe en torno de la delincuencia organizada. Hay que ir aislando a la llamada delincuencia organizada, que no sea motivo de prestigio el pertenecer a una banda de delincuentes. En este sentido, López Obrador también refirió que las adicciones son un problema de mucha información y que ya habló con el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas para que se amplíe la campaña Juntos por la Paz y se cambie en lo necesario la política de comunicación en la materia. En la página de la referida campaña usted puede enviar sus recomendaciones, historias o reflexiones que ayuden a crear mensajes efectivos. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha de Radio Totla Tol, que significa nuestra palabra en lengua náhuatl. Esta es la primera radio comunitaria digital de la capital del país. Su barra programática cuenta con 25 programas en lenguas indígenas y podrá escucharlos de lunes a viernes de 10 a 18 horas en la página totlatol.cpi.cdmx.gov. En noticias internacionales, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile condenó la cobertura y tratamiento mediático que han realizado los canales de televisión comercial respecto a las manifestaciones de los últimos días en aquel país. En particular criticaron que las escenas de violencia brutal y vulneración de los derechos humanos se están conociendo solamente a partir de una cobertura ciudadana en redes sociales y medios internacionales, mientras que los medios locales están desviando la atención de lo relevante, de lo importante. En internet, por ejemplo, circula un video en el que una comunicadora de la televisora Meganoticias confrontó la opinión de un ciudadano que justo se quejaba de la manera en la que se ha tratado el tema de las protestas sociales. Vea usted. Primero que todo, la televisión hace creer que esto es un sistema, o sea, es un problema de seguridad pública y no es así. El problema de creer que esto es un problema de seguridad pública. Perdona, perdona, no estamos hablando aquí de un problema de seguridad pública. Estamos precisamente comentando sobre la contingencia de lo que está pasando, esta situación en particular del supermercado. Aquí no hay problema de seguridad pública. Estamos viendo que hay personas reunidas aquí esperando nada más a que abra el supermercado. Vamos a seguir aquí. Pero no se preocupe, todo está bien. En la ya tradicional recomendación de la semana le sugerimos ver el documental ¿Por qué odiamos? Este trabajo de Steven Spielberg y Alex Gibney se enfoca en explicar las causas científicas y sociológicas de los actos violentos. Se trata de una producción de Discovery Channel que podrá ver aquí en TVUNAM a partir de ya y hasta el 24 de noviembre todos los domingos a las 22 horas. Y bien, pues como le comentaba, nos acompaña María Lizárraga. María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Gabriel y a TVUNAM, por supuesto, por tener esta amabilidad de invitarnos a hablar de esta encuesta. No, por favor, este estudio está muy interesante y justo decíamos en la presentación que nos habían dicho que la televisión abierta pues ya estaba en declive y que pues se iba a pagar. Se iba a morir. A morir, también lo mismo se ha dicho de la radio. Pues no, lo que dice la encuesta y te de decir también que lo han dicho las encuestas a lo largo del tiempo, es que la televisión abierta sigue sigue estando vigente, ¿sí? Hubo un tiempo en el que a lo mejor este mermó la cantidad de personas que habitualmente la consumían, pero hoy estamos viendo que con respecto a la última encuesta repuntó un ocho por ciento. Un ocho por ciento. Un ocho por ciento. Es muy interesante entre un año y otro. Y otro año. ¿A qué atribuyes esto? Mira, teníamos un momento en el que de manera natural habían bajado el número de televisores que había en los hogares, también había ciertas crisis en contenidos en las propias pantallas, ¿no? Había unos contenidos que a lo mejor no estaban logrando conectar con las audiencias y pues lo que vemos es que se están remontando esos televisores, cada vez hay más televisores en los hogares, esto debido a la sustitución que tú sabes se dio con los televisores analógicos a digitales y también ha regresado también en gran medida ese gusto por ver otro tipo de contenidos, ¿no? Bueno, y en el caso de la televisión digital abierta, la verdad es que la nitidez es buena, es decir, hay una calidad técnica importante que a veces no vemos en los paquetes más económicos de la televisión de paga. Efectivamente, ¿y qué sucedió con la TDT? Muchas empresas de televisión restringida hicieron campañas muy agresivas diciéndole a la audiencia, si no contratas cable, te vas a quedar sin televisión, ¿por qué? Porque se va a pagar la señal que tú estás recibiendo y si no tienes que comprar un televisor digital. Mucha gente de manera inmediata le era más económico contratar un servicio de televisión restringida que a lo mejor comprar televisores, por lo tanto en ese momento la televisión de paga creció. ¿Qué sucede? La gente empieza a ver que la televisión digital, la nueva televisión, se recibe mucho mejor porque obviamente una calidad HD recibida del aire, incluso es mejor que una calidad HD recibida por un sistema de paga. Y cuando empiezan a ver que la pueden recibir gratis, que la calidad es muy buena y que de cualquier manera, y la encuesta lo refuerza, los contenidos más vistos en televisión de paga son los contenidos de las señales de televisión abierta. Exactamente, es decir, se contrata la televisión de paga para ver televisión abierta. Efectivamente, es el contenido más visto y esto sí ha sido reiterado en todas las encuestas que hemos hecho. Siempre en el rank de los diez canales que más se ven, cuando ves televisión abierta y televisión de paga, dentro del consumo de televisión de paga, siempre es la televisión abierta a los primeros lugares. Ahora, María, en relación al grueso de la población, es decir, del total de los mexicanos, ¿cuántas personas vemos televisión en un porcentaje? El 93% de las personas tienen un aparato televisor en sus hogares. De este, el 72% consume televisión abierta. O sea, es la mayoría de la población sigue consumiendo televisión abierta. Es la mayoría. 51% de los hogares tienen o dependen exclusivamente de señales de televisión abierta y 49 tienen o exclusivamente televisión de paga o ambos servicios, ¿no? Porque también puedes tener un aparato televisor conectado a la televisión de paga y uno que dependa de televisión abierta. Sí. De ese 49% que tiene televisión de paga, solo el 21% de ese 49 consume canales exclusivos de televisión de paga. Guau. Es decir, la gente contrata a la televisión de paga para consumir canales de televisión abierta. Televisión abierta. Bueno, y aparte la multiprogramación, ese fue un factor que yo creo que también incentivó el consumo de la televisión abierta. También para decirle a la audiencia que es la multiprogramación. Sí, la posibilidad que nos dio también la televisión digital, de que en lugares donde antes nada más tenías un canal, un canal de transmisión con un canal de programación, con la televisión digital tienes un canal de transmisión, pero puedes tener hasta cuatro canales de programación. Eso ha hecho que contenidos que antes nada más se veían en determinadas ciudades o determinados lugares del país, hoy se puedan recibir en muchísimos más, como ejemplos algunos de los canales que hoy aparecen en este ranqueo del 10, se dan precisamente a través de la multiprogramación. Sí, por ejemplo, el canal este comercial ADN 40 de TV Azteca, pues ya se distribuye a nivel nacional y está en esa multiprogramación, es decir, se montó en la red nacional 13, tengo entendido. Sí, y al montarse ahí alcanzó una cobertura nacional. A nivel nacional. Y eso le permite hoy en día estar en ese ranqueo. Exactamente, o por ejemplo, el canal 22 aquí en la Ciudad de México que tiene un canal principal, el 22.1 y tiene un 22.2, ¿no? Que creo que es más para películas, o el 11, ¿no? Que tiene su canal principal y el 11.2, que es el de niños. Exactamente, y el 11 en todos los lugares donde tiene sus propias repetidoras, transmite tanto su contenido del 11.1, que es el canal 11 TV, que todos conocen, y en el otro el dirigido única y exclusivamente a 11 niños. Pero aparte, canal 11, al subirse en la multiprogramación del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, alcanza todavía una cobertura muchísimo mayor. Exacto, incluyendo sus repetidoras. Ahora, ¿cuáles son los canales que eso es parte, no? Digamos, seguimos siendo muy Televisa, aparentemente, ¿no? Por lo que dicen las estadísticas, aquí en México, ¿cuál es el canal más visto? Sigue siendo las estrellas. El canal dos. El canal dos. Bueno. Bueno, ya son las estrellas. Las estrellas, ¿no? Por la nueva numeración y todo eso. Bueno, el número sigue siendo el número dos, pero ya hace mucho tiempo que cambiaron su identidad programática por las estrellas. Exactamente. Sí, siguen siendo las estrellas, sigue después de las estrellas, obviamente, Azteca uno, de manera natural, el cinco, que también es de Televisa, el siete. El siete, de TV Azteca. Exacto, TV Azteca. Y ya como que después da el bajón, ¿no? Sí, hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad o el consumo que se hace de de los canales de televisión. Empezamos a ver canales, cadenas de televisión que son relativamente nuevas, ¿no? Ajá. Que también. Por ejemplo, imagen. Como imagen, ¿no? Que también han alcanzado coberturas más amplias, pues sí, en este último año, vamos a decirlo, porque aquí también hay un factor. Es que ¿cuál es tu cobertura? ¿Hasta dónde llegas? Un poquito lo que decías de la multiprogramación, por ejemplo, si un canal antes nada más se veía en un lugar y hoy se ven muchísimos más, pues obviamente aumenta su audiencia. Claro. Tiene mayor audiencia por la simple posibilidad de que más personas las vean. Un poquito eso también le pasó, por ejemplo, a imagen. O tenemos canales, como puede ser en la televisión pública, el canal once, que además de esta cobertura, pues tiene una trayectoria, ¿no? Pues desde mil novecientos cincuenta y nueve, ¿no? Exactamente, como televisión pública. Pero bueno, el dos le va ganando, ¿no? Pues nació en el cincuenta y uno. Sí, bueno, le va ganando por mucho. Sí, por mucho. Por mucho, pero bueno, también es empieza a tener como un sentido, porque determinados canales son los que están aquí. Y luego tienes, por ejemplo, un multimedios, ¿no? Ajá. Que pasó de ser un canal totalmente regional. Allá en Monterrey, sobre todo. Allá en Monterrey, y en la parte de de Tapaulipas, y un poco en Coahuila, también, ¿no? Sí, en Saltillo, claro. En Saltillo. Este, y ahora, pues ya lo encuentras también en otras ciudades, sobre todo grandes, como puede ser México, Guadalajara. Sí, en el canal seis, ¿no? En el canal seis. En el canal seis. Y entonces, por ejemplo, es otro canal que también está ahí, ¿no? Exactamente. Está ahí. Pero sí la desproporción es interesante, y antes de de ir al corte, María, pues sí decir que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El canal de las estrellas tiene el cuarenta y nueve por ciento de las preferencias, digamos, en estos números globales, ¿no? Y el canal once, que es el único que aparece, digamos, entre los más vistos, aparece, de los canales públicos, aparece con el seis por ciento. Es decir, hay una diferencia abismal de cuarenta y tres por ciento, lo cual habla también de los retos que tenemos las televisoras públicas, ¿no? Para ganar audiencias. Efectivamente, yo creo que también hay una realidad en cuanto a la diferencia en televisión comercial y la televisión pública, y no me voy a inverser al contenido o a la razón que tienes de tu transmisión, sino también a la continuidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Las empresas comerciales tienen estrategias largas. Sí. A muy largo plazo. De posicionamiento. Exactamente, y con una estrategia muy clara que van siguiendo a lo largo del tiempo. Un mercadeo, un marketing impresionante, el star system, que es muy complicado a veces alcanzarlo en la televisión pública porque no es su lógica. Tenemos que hacer el corte, María. Sí. Ahorita que regresemos, continuamos con este tema. Así que no se vaya. Pues prefiero leer las noticias en redes sociales. Me enfoco más en el contenido cultural y en el político. Netflix, pues porque no hay comerciales y es el contenido como que me gusta y no pierdes como tanto el tiempo. Prefiero escuchar el radio y leer las noticias en internet. De la radio me gustan las estaciones de música generalmente. A veces escucho Radio Centro, las noticias, ¿no? Carmen Aristegui, cosas así. Netflix, sí. Porque pues se me hace que tiene un contenido un poquito menos, digamos, un poco más cultural, ¿no? O sea que sus contenidos tienen más mensajes, ¿no? Que dejar que la televisión abierta. Tengo que escuchar, por ejemplo, la radio cuando voy en transporte público. Pues, digamos, por mi elección, en algunos momentos escucho algunos programas de radio, pero sobre todo, pues veo como programas por internet, por YouTube de opinión. Netflix, sí. Sí, la televisión abierta, creo que ya casi nadie la ve. Radio y complementado con televisión. Dentro de radio, radio pública. En cuanto a televisión, contenido cultural, me gusta ver el canal 22, TV1A, canal 11, el canal 14, son los preferidos. En radio, Imer, y radio educación. En la radio, bueno, me gusta oír de cultura, de noticias. En la televisión, pues, programas, este, espectáculos, este, telenovelas, noticias. Lo que me gusta más consumir en cuanto a cultura digital, pues, es la radio. Me gusta mucho escuchar la radio porque ahí me entero sobre acontecimientos que no pasan en la ciudad y que por lo general, el contexto de entendimiento de los que vivimos en otros países o estados, pues, no, no tenemos idea de lo que sucede. Netflix, porque el contenido que ves es más puntual con base a lo que te gusta y no con base a lo que los demás están viendo en general. Sí, todo lo que tenga que ver con noticias de trascendencia nacional, internacional, para mantenerme más informado. Y también entre entretenimiento como películas o diferentes aspectos que contribuyan al conocimiento. A mí me gusta el radio, básicamente el radio, Aristegui Noticias es el que suelo escuchar más seguido. Sobre noticias, las que voy encontrando en las páginas de internet, no precisamente un animal político, quizá también sea una que sigo bastante. De hecho, televisión abierta no tengo en mi casa. Todo lo que veo es por internet. No me gusta ya la televisión abierta, me parece que es muy repetitivo, los mismos programas de siempre. Gracias, gracias por continuar en Media 20.1. Escríbanos, díganos qué le parece este programa. Usted ve televisión abierta, la sigue viendo. Bueno, ¿qué piensa de las plataformas como Netflix? Es cierto de que está muriendo la televisión. Bueno, ahí aparecen constantemente en nuestras redes sociales. Comuníquese, este es un programa que también busca una interacción, evidentemente, con las audiencias. Y acabamos de ver un sondeo que hizo Paulina Gómez en relación a los consumos, ¿no? Lo que piensa la gente sobre la televisión y hay datos muy interesantes, como usted se da cuenta. María, antes del corte, estábamos platicando en particular sobre la televisión pública. Y decíamos que sí había una desproporción importante entre Canal 11, que es el que aparece, digamos, en los canales más visto con relación a las televisoras comerciales. Pero nos decías fuera, pues, del aire, que no sucede el mismo fenómeno, por ejemplo, con las televisoras públicas a nivel estatal. Sí, sobre todo es que es tal ser un resultado nacional, como bien lo comentábamos, hay muchos factores en medio. Pues la cobertura, el posicionamiento, el tiempo, ¿no? Que tiene este canal y obviamente la gente lo recuerda, lo ve y recurre a él. ¿Qué sucede? Cuando te vas a los estados, si bien no es que les ganen a las comerciales, empiezas a ver muchos más canales locales, ¿sí? O sea, son canales que el consumo, están dedicados, de hecho, su audiencia, su coro, a lo que hacen, es la gente del lugar, es la gente del estado o de esa ciudad. Por lo tanto, nunca vas a encontrarlos en una escala nacional. Sin embargo, cuando vas al top ten de esos estados, empiezas a encontrar a estos canales que son de los gobiernos de los estados o que son de universidades y entonces empiezas a ver que, ok, sí, no te veo a nivel nacional, que es esta encuesta, el resultado nacional, pero sí veo que tienes un consumo en el público al que vas dirigido, porque son canales que están dedicados a esa audiencia particular. Que es como el caso de la radio, ¿no? Que es el caso de la radio. Te quiero comentar, además, que en esta ocasión estamos haciendo una encuesta mucho más grande y mucho más robusta a la que hacemos habitualmente. Ah. Normalmente hacemos alrededor de ocho mil encuestas con una representatividad nacional. En esta ocasión hicimos ciento doce mil quinientas encuestas. Wow. Aproximadamente. O sea, fue muy alto. Para poder tener una muestra estatal. ¿Por qué? Porque queríamos conocer estas particularidades. Queríamos ver efectivamente si se consumían también estos contenidos locales que tiene un sentido, tiene una lógica, la gente quiere verse representada, quiere ver representado al que vive a su lado, quiere ver la nota de lo que sucedió hoy en la mañana en el mercado, en la calle, lo que dijo su presidente municipal o su gobernador. Sí. Sí. Eso es también del interés, no nada más lo nacional o no nada más lo internacional, también tienen esta necesidad de conocer lo cotidiano a su alrededor. Y eso sucede mucho más en la radio. Claro. El consumo de la radio, a diferencia muchas veces de la tele que cuenta con estas cadenas a lo mejor nacionales, la radio es mucho más regional, mucho más local. Y de hecho, no sacamos datos de ranqueo a nivel nacional de radio, pero sí sacamos datos de ranqueo a nivel estatal de las radios. Y ahí también te vas a encontrar estaciones comerciales y hay muchos casos en los que la radio pública tiene su espacio, tiene su lugar. Ahora, se ha dicho que el gancho más importante de la televisión abierta son las telenovelas, pero tal parece que no es así. Pues la gente dice que lo que más ve son noticias. Aparece en primer lugar las noticias. Aparece en primer lugar las noticias, las películas. En segundo lugar. Y sí están las novelas. Sí aparecen, ¿no? Las telenovelas. Las telenovelas siguen siendo. Pero bueno, digamos si vemos los resultados son noticias que 44%, películas 40%, telenovelas 31%. Siguen siendo las telenovelas. A ver, hay que entender también la razón y la función de la propia televisión abierta. Es un modo en el que cualquier persona, sin tener que pagar por ello, puede tener un momento para informarse, ¿no? Que es muy importante para todos nosotros, pero también puede tener un momento de abstracción. Un momento de me olvido de los problemas o me olvido de mi realidad y pues me entretengo. Es un medio de entretenimiento también. Y cómo se entretene, pues viendo películas y viendo telenovelas. Hay que pensar que todos estos contenidos son además aspiracionales. Y también es como si tú vas al cine y vas un rato a ver una película, en ese momento que tú estás viendo la película, te estás metiendo en esa trama, estás viviendo otra realidad que no es la que tienes a tu alrededor y obviamente es un momento en el que incluso te puedes llegar a relajar, te puedes llegar a olvidar de tus problemas y otras cosas. Que era lo que decías Cárraga. De alguna manera. Pero sí es cierto en cuanto a nuestra también realidad nacional, ¿no? O sea, cuánto te cuesta ir al cine, cuánto te cuesta ir a un teatro o incluso un concierto. Sí, sí, sí. Entonces, si tú tienes algo que te lo da gratis, ¿sí? Pues vas a buscar tratar de utilizar este medio, ¿no? Para satisfacer todas esas necesidades, necesidades informativas, necesidades de esparcimiento, de entretenimiento, también necesidades de educación, necesidades culturales y es donde la televisión pública, la radio pública tiene también su papel muy importante. Porque si nada más dejamos esta parte comercial, esta parte del entretenimiento liso y llano, pues estamos también dejando a toda esta población que depende totalmente de la televisión abierta, sin posibilidad de llegar a este otro tipo de contenidos, que yo creo que ahí es donde la televisión y la radio pública tienen su primordial importancia. Un enorme reto, claro. Sí. Una enorme oportunidad, un área de oportunidad. Ahora, ¿qué está haciendo Netflix? Mucho se ha dicho que sobre todo los jóvenes se están volcando a plataformas como Netflix. Mira, lo que vemos, y eso sí ha sido una tendencia también en todas las encuestas, es que aumenta el consumo de contenidos audiovisuales por medio de internet. Este año tenemos un 46% de consumo, pero si tú ya haces un zoom a qué es lo que consumen, sigue siendo YouTube la plataforma más consumida, en este caso con un 77%. ¿Por ser gratuita? Por ser gratuita, por ser un tipo de video que puedes verlo en el teléfono, en donde también hay una mayor penetración de internet, ¿no? Pero que es un internet, que no puedes tener contenidos muy pesados, que no puedes utilizar para ver, por ejemplo, un video, una serie de una plataforma de estas, de una OTT, porque te sería muy costoso. Sí, claro, los datos. Es costosísimo. Entonces, todas estas redes, ¿no? Que tienen de alguna manera contenidos audiovisuales, se vuelve un modo fácil y más económico. Sí, bueno, ahí están los youtubers, ¿no? Por ejemplo, ahí están los youtubers. Hay canales de pago también, está YouTube Red, que sí aparece también cuando te vas a hacer un zoom a aquellas plataformas que hay que pagar, ahí está YouTube Red también, ¿no? Y tiene un posicionamiento fuerte, ¿por qué? Porque pues tiene un mercado que está en YouTube, que es muy fácil arrastrar y llevártelo a YouTube Red. Pero, ¿qué pasa con Netflix? Netflix, el 27% del 46% que consume contenidos, por ejemplo, consume un Netflix. Y tiene sentido. Ya nos queda solamente un minuto, María, pero también había en la anterior encuesta un resultado que a muchos nos parecía así como que desesperanzador. Se decía que las niñas y los niños veían sobre todo la Rosa de Guadalupe, que es este programa, pues, que relata historias y donde la solución está en rezarle a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero no veo que ahora aparezca en este estudio, sino que aparece, pues, ya propiamente ahora sí los programas infantiles como los más consumidos por niñas y niños. Lo que pasa es que nosotros hacemos dos tipos de estudios. Hacemos estudios que tienen que ver con lo que nos dicen los niveles de audiencia, los ratings, en donde analizamos qué es lo que están viendo por grupo etario. Y luego hacemos estudios en donde nosotros le preguntamos al niño. Si tú vas y le preguntas a un niño, ¿qué ves? Ellos te van a hablar lo que a ellos les gusta. ¿Qué les gusta? Pues, les gustan las caricaturas. No vamos a decir nombres. Pero las caricaturas que más o menos a todos les gustan las mismas, ¿sí? Y ¿dónde las ven? Pues, en televisión abierta, pues, es un cinco, por eso está rankeado tan arriba. Pero cuando te vas a la televisión de paga, ellos ven canales exclusivos de... O sea, Discovery Kids, por ejemplo. Aquel que tiene televisión de paga, el niño que tiene televisión de paga, ve canales exclusivos de televisión, Disney, Cartoon, Nickelodeon, todos, ¿sí? ¿Qué sucede? El niño es un consumidor pasivo, en muchos de los casos en la televisión, es decir, está viendo o está oyendo incluso en la radio lo que estamos viendo oyendo los adultos. Entonces, una rosa de Guadalupe, un lo que dice el dicho, entonces, son consumos mayormente de gente más grande. Exacto. Que ellos lo están viendo, sí, y que por eso salen en los ratings, sí, pero no es realmente lo que el niño gusta. Al niño le gusta ver su caricatura. Entonces, cuando tú vas y le preguntas al niño, el niño te dice, no, 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 Bob Esponja, no sé, ya sé que te he criticado, pero bueno. Sí, o Dragon Ball Z, o en fin. O Dragon Ball Z, o los Pokémones, lo que sea, ¿no? Pero si tú checas los ratings y haces tu desagregación por grupos etarios, ves que, pues, realmente está viendo la rosa de Guadalupe. Pues, sí. ¿Por qué? Porque el dueño del control, pues, no es el niño. El papá, la mamá que están viendo esos programas. Entonces, eso sigue existiendo, es una realidad, esto tiene que ver mucho más con lo que tú tú quieres, lo que a ti te gusta, y lo que tú dices, qué haces. Exacto. Eso tiene que ver mucho más con eso. Ay, María, pues, tanto por platicar sobre estos temas, pero ya se nos terminó el tiempo, ¿por qué no le dices a la audiencia dónde consultar este estudio para que, por si usted tiene interés, pues, evidentemente lo pueda consultar? Hay datos, en verdad, muy interesantes. Sí, claro que sí. Mira, el estudio está en el portal de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es www.ift.org.mx. También dentro de este portal lo pueden encontrar en nuestro micrositio que recientemente estrenamos, que se llama Somos Audiencia. Que luego vamos a platicar sobre ese sitio. Claro que sí, es la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales. Los invito a que lo vean, hay un mapa interactivo donde puedes escoger incluso tu estado y saber claramente qué es lo que está sucediendo ahí. Pues ahí está. Y también si tiene quejas sobre servicios de telecomunicaciones y demás, soy usuario, ¿no? Soy usuario dentro del mismo portal, efectivamente. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gabriel. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!